Más temprano que la semana pasada, más dormido que la semana pasada, son las 8 y 10 de la mañana del domingo 27 de agosto. Estoy mirando escarcha en el pasto, hace más frío que la semana pasada, pero yo sigo acá contándoles a ustedes una vez por semana todo lo que pasó esta semana en Orsay. Primero tengo que hacer la prueba de vida para que sepan que no está grabado esto que estoy haciendo y ayer Messi volvió a ganar, esta vez su primer partido en la MLS, primer partido oficial, un equipo chiquitito como Banfield que todavía no perdió, van muchos partidos sin perder, Messi hizo el segundo gol a los 89 minutos. Esto es para que sepan que sí, es 27 de agosto y son las 8 y 11 de la mañana. Hablando de esto, porque tiene que ver con Messi, el 9 de septiembre voy a estar en Barcelona leyendo cuentos, un espectáculo que se llama Puro Cuento para festejar mi primer libro en catalán que se llama La Maleta de Lionel. La Maleta de Lionel y Al Tresconte, mi primer libro en catalán, son un montón de cuentos que tienen que ver con mi paso por Barcelona, estuve 15 años viviendo allí y tiene la particularidad de que el libro está traducido por mi hija y por mi ex mujer, o sea, la mamá de mi hija. El 9 de septiembre pueden encontrar entradas para ver el espectáculo e incluso para comprar el libro en HernánCasiari.com Otras cosas que pasaron esta semana y que nos pusieron muy contentos es que La Uruguaya, nuestra primera película de Orsay audiovisuales, ya está, escuchen, en el top 10 de las películas argentinas más vistas del año 2023. Así obligué a la gente de la web a escribir el posteo. El top 10, escuchen, de las películas más vistas argentinas del 2023. ¿Qué quiere decir esto? Que no le pudimos ganar a Barbie, que no le pudimos ganar a Oppenheimer, que no le pudimos ganar a ninguno de los tanques norteamericanos, entonces titulamos de otra manera para que quede épico. Me hace acordar a mi mamá, que siempre pensaba que yo era un genio, y un día en segundo grado dijo, en Navidad, frente a todos los parientes, Hernán salió el segundo mejor varón en un examen de la escuela. El segundo mejor varón. Yo había salido un décimo detrás de Walter Fedulio y de nueve chicas, pero ella, muy marquetinera, dijo, Hernán salió el segundo mejor varón. Y mi papá, que era un tipo muy tímido, pero al mismo tiempo muy ácido, dijo inmediatamente después, y no solamente salió el segundo mejor varón, también salió el primer mejor gordos. Por eso me da risa que yo, utilizando ese mismo marketing, digo que la uruguaya ya está en el top 10 de las películas más vistas de Argentina en el año 2023, arengando a la tropa a más no poder. Otra cosa que tiene que ver con cine, y que esto también ocurrió esta semana, hicimos un streaming con Diego Peretti, en donde el gran actor argentino anunció el retraso del rodaje de los simuladores, y eso significa que vamos a rodar la muerte de un comediante antes. Estaba previsto que primero se rodaran los simuladores, la nueva película de Damián Cifrón, donde participa como protagonista Diego Peretti, se iba a rodar ahora a fin de año, y después de ese rodaje, entrábamos nosotros a rodar la muerte de un comediante en Bruselas. Pero no, se atrasó el rodaje de los simuladores, y entonces nos metemos urgente, ya el mes que viene, a finales de octubre, y durante todo noviembre, vamos a estar rodando en Bruselas, la ópera prima de Diego Peretti, la muerte de un comediante, una película que está financiada por más de 10.000 socios productores de Orsay Audiovisuales, que van a poder ver el diario del rodaje, hecho por Gabriel Groswald desde Bruselas, día a día. No sé si Gabo lo sabe, pero bueno, se está enterando. Más cosas que pasaron esta semana en Orsay, nos unimos a UNICEF para hacer libros infantiles lindísimos, maravillosos, en una colección que se llama Cuentos que Cuidan. Este es uno de los libros. Nara Sueña es otro de los libros. La familia Michini, otro de los libros. Van a ser un montón. Por ahora, sacamos tres al mismo tiempo, y como lo estamos haciendo junto con UNICEF, es decir, por causas absolutamente nobles, en donde no nos queda ni una moneda, y lo hacemos solamente por el amor a los libros, a los chicos y a UNICEF, es también que grandes celebridades de Argentina y del extranjero van a estar difundiendo la salida de estos libros. Así que ustedes, si tienen hijos, entrenados, sobrinos, nietos, ya pueden entrar a la tienda Orsay y comprar Cuentos que Cuidan, porque van a estar, además de disfrutando de gran literatura, ayudando a un montón de chicos de toda la Argentina. Una gran noticia es que no solamente en Orsay Audiovisuales empezamos a mostrar el backstage de todo lo que hacemos, sino que también lo estamos haciendo en Editorial Orsay con un nuevo libro, un nuevo libro que se llama No va Más, escrito a cuatro manos por el gran escritor Mauro Libertela y por el enorme periodista deportivo Nicolás Cayetano Caich. Todas las semanas, escuchen esto por streaming, van a poder observar, ya lo están haciendo, cómo Cayetano le cuenta a Libertela una época extraña y oscura de su vida en donde Cayetano fue ludópata. Dicen que ser ludópata es algo que no se puede decir en pasado, entonces habría que decir que Cayetano es ludópata en recuperación, pero hubo una época en donde hizo cosas que todavía ni él puede creer y que cree necesarias contarlas en una biografía, sobre todo para ayudar a otros que estén en la misma situación. Mientras tanto, nosotros disfrutamos, en el sentido más morboso de la palabra, de conversaciones de Cayetano con Libertela y no solamente de él, de su papá, porque ha venido su papá, ha venido su mentor de ludópatas anónimos y se está construyendo una novela biográfica, una biopic, con el backstage en donde todas las personas que compran el libro en preventa pueden participar. No se lo pierdan, vayan a la tienda Orsay. Ustedes saben que abajo de este video están todos los enlaces y pueden, como no, comprar el libro que sale a finales de diciembre. Otra cosa que ya es costumbre, todos los domingos, desde hace muchos domingos, es que ponemos un producto de la tienda al 50% y esta semana empezamos con todas las ediciones de la segunda temporada de la revista Orsay. Este domingo, la Orsay número uno de la segunda temporada al 50%. Es una Orsay épica, obviamente, porque es el inicio de esta temporada y hay un cuento inédito de Amelino Tom, la posiblemente autora viva de lengua francesa más importante, una señora que vive en un lugar donde no hay internet y que tuvimos que contactar por fax. Hay un cuento de Amelino Tom, hay un cuento inédito de Pedro Mayral, una maravilla de Juan Escral, hay de todo, hay cuentos de terror, de Lamberti, hay de todo. Así que vayan corriendo, porque solamente hoy domingo, el número uno de la revista Orsay al 50%. Y el domingo que viene el dos y el tres y así se pueden ir armando la colección de la mejor revista en español sin publicidad. Se llama Orsay. Y por último, para cerrar, les cuento que tenemos una tienda, a los que viven en Buenos Aires la tienen cerquita, pero los que viven lejos, si algún día andan por Buenos Aires, no tienen que dejar de visitar la calle Serrano número 1141 en el barrio de Villa Crespo, límite con Palermo, en donde está la tienda Orsay. Una tienda en donde están todos los libros que hacemos, los de UNICEF, los míos, los de Esclar, los de Enrique Sims, los de Florencia Suárez. Somos un montón de autores. Hacemos libros muy cuidados y ustedes pueden revisar y tomarse un cafecito sin cargo en las mesas de la tienda. Ahora que empieza, va a empezar el mes que viene el calorcito, vamos a hacer muchos eventos y van a tener además unos vasitos con QR que si escanean el QR van a poder escuchar cuentos también. Estamos en Serrano 1141. Estamos también con la productora Orsay Audiovisuales en Núñez 3040 haciendo todos los días los streaming de cinco pelis y cinco pelis es posiblemente el último tema del que les quiero hablar. Les conté hace tiempo que estamos haciendo cinco películas al mismo tiempo, una comedia romántica con Tamara Telembaum, un drama de época con Felipe Piña, estamos haciendo también una comedia negra con Saborido y Capusoto, estamos haciendo una serie distópica con Ana García Blaya y Chiri Vasilis y estamos haciendo una película de animación con Liniers y el Dibu Martínez. Esas cinco películas se están financiando en este momento. Ustedes pueden entrar a Orsay ORG y ponerle un bono a las cinco películas y después elegir a cuáles le ponen más plata. ¿Por qué? Porque a finales de diciembre la película que tenga más dinero pasa directamente a producción. Vamos a producir la película completa. Los otros guiones los vamos a vender y también ustedes van a recuperar el dinero. ¿Qué cambió esta semana? Cambió lo siguiente. Como viene tan, pero tan bien la venta de bonos, la financiación de estos proyectos, tomamos la decisión de que si superamos en diciembre un millón doscientos mil dólares, que es lo que va a pasar, no vamos a producir una, sino dos películas. Señores, ustedes sepan que el año que viene vamos a estar produciendo como malabaristas producciones cinematográficas, series, series de animación o películas, ya sabremos qué. Pero estamos en este momento en la etapa más divertida de la construcción de los guiones, en donde ustedes de lunes a sábado se pueden reunir con nosotros, espiar en streaming cómo trabaja Tamara Tenenbaum y su equipo de guionistas, Felipe Piña, Saborido y su equipo, Chiri Vasilis con Ana García Olaya, Liniert, El Dibu y yo. Se pueden meter adentro solamente financiando con un bono de cien dólares alguna o todas de estas películas. Yo creo que no me quedó nada más por decir, tenía un listado que Nacho Merdo me dejó con mucha prudencia porque sabe que tengo una vejez incipiente y que me olvido de las cosas. Esto es, amigos y amigas, todo lo que pasó en Orozay en esta semana. Los espero el domingo que viene si hay suerte y me puedo levantar temprano. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!